La poesía adquiere voz propia, con Abelardo Kahn. Olímpica jornada Joseph Berolo De confín a confín de la tierra soberana, el eco de la voz de los poetas, anuncia Europa. Cubre con arpegios de vidas, tocadas con el alma, el infinito de su luz, proyectada por las horas. Amanece ya el tiempo de la luz y la esperanza. Es octubre y es el esplendor de los divinos bardos. El sol destella en el lecho de fuego de su andanza y desparrama en sueños, por ámbitos de andan. Soñando amaneció el inquieto alto desvelar. Se aprestó temprano a caminar con garbo nuevo y sin ambanes por los viejos senderos de su amaño, apuntando va su pluma al blanco de sus sueños. Ojo, su corazón desgaja igual el sentimiento del astro rey que asombra con su latir viatez. En el lienzo de su gran jornada corre el viento que despliega su velamen de barco aventureo. Es entonces prodigioso el vuelo de juglares por el ancho espacio del amor y la confianza. Se alberga en prístinos rincones seculares y tiene por audiencia el corazón de la realeza. El mundo es de nuevo el fuero de las letras. Montañas son, plomas y laderas de esperanza. En sus cumbres arde el pebetero de las artes, la augusta llama de la gran jornada humana. El mundo ve crecer la poesía convertida en llama. La humanidad despierta el esplendor de su alborada. Pasarla vemos hacia su altar en la montaña, dejando atrás la estela de su bella primavera. En el ámbito de las letras armoniosas no crearan las musas el escenario para debutar sonoras. Florecen ya los sueños. Arraigue son de la esperanza. Promesas traen de navegar los mar de la historia. Música 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 Música